Yo nunca me imaginé que la señorita Bozo, aunque, ojo microbio, últimamente la he visto como muy cercana a República Dominicana Ah, tú la tenías No, no, no Últimamente la he visto cercana a República Dominicana Pero, ¿cuál de la dos? Laura Bozo Ah, porque Juan Esteban Te dice que hay una Dominicana que se parece a Laura Bozo ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dice Gaby Ay, qué horrible ese muchacho, claro que no Muy fuerte Juan Esteban Sí, es muy fuerte, niño Muy mal, muy mal Y él lo ha dicho al aire, que tú lo repetís Ay, Juan Esteban Sí, él lo ha dicho al aire, ella lo sabe Y ahorita, él supuestamente identificó una cuenta falsa y le dijo que eres tú, Laura Bozo No Es verdad Estaba ahí en el Instagram de Fora, te lo subía ¿Qué? Ese niño Pero si Juan Esteban dijo que yo tengo el cabello malo, que no tengo cacata, él puede decir lo que sea, así que no importa ¿Le dijo eso? Sí, sinvergüenza No, mentira En su casa Juanes, no le di dos galletas porque el tema de las galletas está de moda No, ya, no hay galletas Vamos a galletas Pero aguantamos una galleta Te va llena de Oreo Es que todas las galletas que se pierden terminan en la cara mía Es verdad, mi amor Sí, ya está buena, ya Que tú tienes una carita como tan gordita Tan galleteable Pero es para morderla, amigo Pero nos vamos con Laura Bozo Recuerden que comentamos por aquí, creo que lo comentamos, no recuerdo Que hubo una entrevista que se le hizo a la señora Wanda, quien es la mamita de las chicas Mami Keen y Jailin De las dominican Kardashians Pues les cuento que aparentemente ella hizo un comentario de Laura Bozo y doña Laura le ha dado respuesta a eso Sí señor, Laura Bozo, la cuenta de Laura que es Laura Bojo, rayita bajo, off A lo que ha llegado Laura Bozo a discutir con la mamá de las chicas Mami Keen y Jailin Pero yo siento que ella quería meterle al bloque Pero obvio Laura le encanta Le encanta eso Pues dice ella Lo que dije lo sostengo Fue cuando pretendía quitarle a Jailin la más viral, a su hija Con qué autoridad y moral estoy de acuerdo con que puede ser, con que yo puedo ser una vieja, verdad Pero siempre me maté trabajando honestamente por mis hijas Les di valor, las eduqué, le mostré el camino del Señor Jesucristo Ok Amén Siempre estuve con ellas, tacata, tacata Le tengo mucho cariño, un cariño muy especial a Jailin Por luchadora, por eso señora dice, la señora que dice que es mi fan No aprendió nada de Laura Porque aparentemente la señora, la señora Wanda Decía como que era fanática de la señora Bozo Sí, que la veía desde chiquitica, ella dijo Puede ser, porque Wanda supuestamente tiene 38 años Ah, pues puede ser, porque Laura tiene 72 Pero mi amor desde chiquitica, ¿no? Desde que era un espermatozoide Claro que la vio Desde que era una proteína Entonces, ella remetió contra la señora Wanda Diciendo que no supo criar y tacata, tacata Pero mira, Laura se ve muy bien, 72 72 tiene, Laura Sí Es como de la edad de Doña Fefita, más o menos, ¿verdad? Sí, es verdad, como se ve Sí, porque uno hace como que Fefita tiene 150 años, señores Por el relajo Por eso, exactamente Y la cabeza de uno está así, pero déjame buscar cuánto que tiene Fefa Entiendo que sí, que Laura Bozo quiso meterla al bloque opinando ahí Obvio, y si le siguen dando de dónde ella a coger y agarrarse para seguir respondiendo Lo va a hacer sin ningún problema porque eso es lo que ella quiere Internet de talento La que se cumbió con Yuka también ayer A la mamita de Yailin Fue nuestra, ay, qué linda Fue nuestra amiga Amel Alcantara Ay, qué dijo Ajá, qué le dijo Wow, Jehová Le dijo la palabra con R No R con R cigarro R con R barril La que termina en era Entonces Ay, qué feo Sí, sí Y le dijo Que Porque la madre de Yailin Decía que Amelie es de las comunicadoras Con la que ella la tiene Y que entiende que ella no puede tener voz ni voto Sobre un tema de madres Porque nunca ha dado a luz A lo que Amelie le respondía Que aunque ella no haya dado a luz Ella sí ha hecho trabajo como tía Mejor que el que ella ha hecho como madre Ay, padre Porque una madre que les roba a sus hijas Que las intenta meter presa Y que tiene problemas de maridos con sus hijas Ay, ¿eso es verdad? Todo eso lo dijo Amelie En elito sea Dios No está calificada para tener el título de madre Porque madre no es la que empuja Sino la que le da valores y educación a sus hijos Ella dijo la que empuja Sí, ella dijo la que empuja Hizo así ¿De verdad? Pero dijo la que empuja O la que empuja Sí, madre no es la que empuja Empuja Pero debería empujar, no empujar La que empuja Porque no se empujan Pero también fue que la mamá Yo no soy el más calificado Porque tú no has parido, ¿verdad? No, porque tú no empujas nada Tú no vas a empujar nada No, pero que la mamá de Yailin Empuja el carro si se quiere La mamá de Yailin fue que dijo Como que había unas comunicadoras Que ella como que las tenía ahí presentes Por todo lo que había dicho de su hija Y mencionó a Amelia Y mencionó a Amelia Entonces de ahí viene la respuesta De Amelia Alcántara Ay, pero por favor Si se va a llevar de todo el que ha hablado Entonces tenemos que estar en la lista todas Y deje su vaina Porque por algo Yailin es la más viral Es porque uno habla de ella Porque si Yailin hiciera algo Y nadie la menciona Entonces ya Se acaba la viralidad Y que la primera comunicadora Que ha remetido contra ella Y que la ha mencionado Y que se ha deslenguado contra ella Es su propia hija Mami King Entonces Exactamente O sea, que tú le dejas a las demás Cuando tu propia hija Está haciendo farándula contigo Diciendo todo lo mal Que según ella Tú le has hecho pasar Conchale Mami King no fue la que dijo Que le robó un dinero A no sé quién DH Y que la mandó Sí Sí En un momento Ella dijo eso En una entrevista Y que la mandó a meter presa Entonces es ella La que ha hablado mal Nosotros lo que decimos de Yailin Es lo que vemos O sea Que si Yailin está con fulano Que si Yailin está embarazada Que si Luz Que si está aquí Nosotros lo que decimos es Nosotros no decimos cosas personales Lo que yo sí creo Que deje su vaina Amelia es el oráculo Amelia sí es la que lo sabe todo Amelia sabe todo Sí Yo no sé quién Que le da información a Amelia Porque ella sabe muchas cosas Lo sabe todo Y si yo enseño el DM Mi amor tiembla la tierra ¿Qué es eso? Dios mío Lo sabe todo Amelia Bueno Amelia está caliente ahora Con Vitaly también Con Vitaly ¿Qué pasó ahí amiga? Tienen tema Y Vitaly la retó Y dijo La reto es que hable de mí O que diga algo Porque no tiene nada mal Que decir de mí Entonces Amelia dice que tiene más Información de Vitaly Que lo que Vitaly piensa Ay Dios mío Dios mío Ella dijo que hable Amelia se sabe Amelia se sabe Lo que Vitaly todavía no ha hecho Ay Dios mío ¿Será? Vitaly debería preguntarle Para no hacerlo Hay que ver Pero esas amenazas Están como de moda Yo creo que Cuquéame que lo tiro Cuquéame que lo saco Es más Pamela No me provoque ¿Por qué? Que voy a decir Lo que sé de ti Amiga Amiga abre tu boca Abre tu boca No no mentira Aquí de ti no hay nada malo Que decir A ti no te importa Amiga Toda mi vida es pública Ahora de Gabriela No Pero es un angelito Es un angelito Encomiendo con Yuca Sigue encomiéndose con Yuca Y obvio Porque este es el tema Que teníamos anteriormente De el rollo De los golpes Que se dieron anoche La Berni Y Melvin TV Pues Melvin Le puso un mensaje A Gary Que fue el único Que se fue a defender A la Berni Le pone Gary Me cortaste Y me diste Por la espalda Y el problema No es conmigo Nos vemos en la calle O sea que ya ahí Hay una amenaza ¿Verdad? ¿Ves que le gusta? Ya ahí hay una amenaza De cuando encuentre a Gary Y es lo que dice Matayubia Que todo el mundo sabe Donde Gary trabaja A la hora que entra ¿Verdad? Que ahora se termina el programa Las cosas van a seguir escalando Nadie Nadie Y ya nadie quiere Que coge la galleta Y que hace tranquilo Todo el mundo quiere Seguir escalando Y seguir escalando Las situaciones Buscando a Dios Y suerte que no le dio Como un hombre Bueno Entonces dice No pero lo ajoncó Ahí a la Berni Yo vi una Y precisamente Eso es lo que él dice aquí Nos vemos en la calle ¿Verdad? Cayeron entre Me cayeron entre todos Y que somos hombres Fue lo que él quiso decir Y yo puedo relajar De toda la manera De toda la manera Soy así mismo Pero ustedes Se han pasado conmigo Con sus humillaciones Y maltratos Hacia mi persona Yo me defendí Bueno Al final Eso es que A Gary le mandó Su mensaje también Que si lo ve En la calle Le va a entrar Por haber defendido A la Berni Ayer Y mira yo entiendo Que la Gary Se llena de valor Porque la Gary Es como tranquila Ojalá Sí Gary Es sumamente tranquila Gary es muy chulo Quiero que mis amigas Hagan eso Sí en verdad Sí Dios libre Que alguien quiera Agredirme Por favor Yo soy Que no te den Alante de mí Que yo salgo Jugueta Tú también Tú corre Ay pues agárrame De la mano Y la morderé Le morderé Un tobillo Amiga Tú sí Por favor Ayúda Yo que tu tobillo Porque aquí voy a ti Yo Como tu chihuahua María Angelica Sabe que muestra mano María Angelica Sabe que Ay no María Angelica Qué buena No pero yo sé que sí Mi amiga Si ve que me están Haciendo daño María Angelica María Angelica Da unos alones de moño De verdad Te lo digo Porque hicimos una obra De teatro Amigas desgraciadas Donde ella me alaba el cabello Y yo decía Amiga Amiga estamos ensayando Estamos ensayando Que estamos No me vale el cabello Ella me dijo Disculpa Pero ella Si todo era muy real Me alaba el cabello Ay tan linda Pero seguimos metiéndole Bueno Comiendo con yuca ¿Verdad? Otra que se comió con yuca ¿Qué? Y fue justamente en el programa Ya lo mencionábamos Que ella está como que Así eufórica Es la misma Amelia Alcántara Ayer Amelia fue Mira Trending topic Y tú estabas ahí Tú lo viste todo Y yo lo viví en carne propia Pero Es una dice Juan Esteban El tema era con Amelia Sí Y hizo este Vamos a darle la palabra A nosotros Y te voy a dejar de último Amelia Amelia dijo No me vas a dejar de último nada Yo voy a hablar ahora Explotaba Esa niña estaba mal Y le preguntó Cual era su cámara Y después Le convicó su cámara Sacó la matralleta Pero Yo estaba muy contento No por el hecho De que ella hiciera eso Sino por el hecho De que Él estaba muy contento Tú estabas muy contento Porque ella se comió con yuca Todo el mundo Yo estaba contento Porque fue un día De trabajo fácil Yo hice así Me tiré para atrás Lo miré Y descansaste tu voz Y me gané mi dinero Normal Y te pagaron igualito Igualito Y no descuenta En este caso Amelia se comió con yuca Al innombrable Ella Bueno Tenemos el video ¿Cierto? Coloquemos el video Producción Rega y problema Santiago Voy contigo Dijiste Wanda Pero Dilo Para ayudarla Que Amelia Tiene mucho Que no sabe Lo que ve 100 mil views Date una vuelta Por youtube Para que tú veas Entonces no entiendo Cómo que todavía Me sigues llamando Hace una semana Me volví a llamar Para reunirme contigo Que tú quieres Conmigo Que yo esté en tu plataforma Donde yo no genero Ni siquiera 100 mil views El problema Entonces lo tienes tú Y luego tú dices Que soy malcriada Que soy esto Me provocas Porque en público Te gusta mucho Mira Machacame Y por atrás Taco Mira Por abajito Conmigo no Conmigo usted va De frente Frente a cámara Y tras de cámara Porque cada vez Que me la tira Te la voy a devolver Para atrás Se acabó Se acabó Lo que se daba Me la tira Frente a cámara Y frente a cámara Te la voy a devolver Me cansé Y otra cosa Escúseme mi compañero Por lo que voy a decir No quiero menopreciar A ninguno de ustedes Me fui una semana De viaje Y bajaron los números Regresé Y vete a YouTube A mí no quieras Quitarme méritos Porque tú sabes Que no te sale Te lo he demostrado Así que Dice que Que no coges 100 mil views Vete O se te olvidó Cuando tú me llamaste Hace tres semanas atrás Y me dijiste a mí Que le bajara Que estaba todos los días Viral Y cogiendo 200 y pico de views 200 mil y pico de views 300 mil y pico de views Me dijiste que le bajara Decírete Que lo que tú quieres Que lo que tú quieres Y no se me llama No entiendo Cómo tú quieres Contratar a una persona Que no No está generando Ni 100 mil views ¿Para qué tú me quieres? No me quieras No me ayudes Deja que el diablo me lleve Ahí vimos el video Claro que sí Ustedes saben Que estamos en vivo Señores Todo el que disfruta Del programa Por nuestro canal de YouTube Que lo puede ver En segundos Ya va a estar colgado Este bloque Usted sabe A qué nos referimos ¿Verdad? Ya el video está ahí Colgadito Mire, Amelia decía En este corte Que hemos posteado Ella decía Que el innombrable Le estaba diciendo Que ella no generaba Ya ni 100 mil likes Ni 100 mil vistas No views Ya no lo estaba haciendo Como que Amelia había bajado mucho Pero A lo que Amelia contestó Que ha bajado mucho Pero él se la pasa escribiendo Que vamos a reunirnos Que nos vamos a ver Que no sé qué Que es lo que quieres Que la quiere de regreso Para el edificio Espérate que ahí mismo Hasta lluvia también Le metió al bloque Y se comió con Yuca A todo el mundo Al innombrable Y a todo el mundo Y dijo que a él también Lo han llamado ¿Cómo? A lluvia, ¿verdad? Y Dios mío ¿Cuánto te ofrecen? Yo no me lo comí con Yuca Pero lo dijiste Me mandan mis mandaditos Y yo entiendo que A todas las personas Que él entiende Que está haciendo un buen trabajo De frente Él, o sea, por cámara Él lo acaba Le da a la madre No sirve Tu trabajo Y por la espalda Le está mandando mandaditos Porque así fue con Vitaly También en su momento Yo lo viví con Vitaly Cuando damos ella en la máxima De frente Era Tú nunca has sido nadie Tú nunca Vas a lograr nada En tu carrera Tú no te has destacado En los medios Tienes años haciendo esto Y eres nadie ¿Qué sí o qué? Y por la espalda Era mandándole mandaditos Para juntarse con ella A reuniones Porque ya él quería Que ella ingresara Entonces Ese modus operandi Lo conocemos Y es lo mismo Que él le está haciendo a Meli ahora Intentó por la buena Mira, vuelve a tu casa Intentó por la mala No, que tú no sirves ¿Qué sí o qué? Y ahora está haciendo Su última jugada Que siempre Acabala No, mira Vitaly Mejor que tú ¿Qué sí o qué? Mira cómo estás Pampareada Tú estás ahí cogiendo Que no coges ni 100.000 views Y eso es mentira totalmente Claro Ella dijo que ese programa Nunca ha estado tan bien Como cuando ella está Que se fue de vacaciones Y bajó el programa Y que ahora llegó Y ya subió Eso es relativo también Habemos personas Que también hacemos el trabajo Señores, yo cogí dos galletas Y cogí 200.000 views Relajando Claro Y está haciendo el trabajo Descarado Estoy dando la cara ¿Está dando la cara? ¿Está dando la cara? Literalmente Pero en la Biblia lo dice Pusiste tu otra mejilla Es cierto Que mira ¿Por qué se están comiendo Con yuca Brian Nelton Y Kenny Valdés ¿Por qué Brian se ha ido En una con Kenny? ¿Qué es eso? Kenny no habló mal de él En ningún momento Ay sí, yo vi que Kenny Dijo como que no quería Saber de Brian Yo vi eso Yo me estaba comiendo Una croqueta Y estaba en un sitio En un sitio donde Se comen croquetas Con un volumen Un poquito alto Y yo vi el corte De Kenny respondiendo Pero yo no pude No pude apreciar Como que era lo que decía ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué fue lo que decía? No entendimos No entendimos Pero esa noticia La vamos a dejar así Como con un sabor de boca Para desarrollar la mañana Vámonos con un sabor a croqueta Sabor a croqueta Ya vimos a quién Se están comiendo Con yuca Ya regresamos